Ya tenemos el día de hoy en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PAN y presidenta de la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana de esta misma Asamblea Legislativa. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes y un gusto saludar a tu auditorio. Mira que estábamos dando una entrada, una entradota, porque es un tema que realmente pesa. ¿Tu opinión de cómo va la reforma política y si realmente es una reforma política para los políticos y que no beneficie en nada a los ciudadanos? A ver, efectivamente tenemos ahora un reto muy importante en la ciudad que ya se va a decretar, como tú bien estás comentando, va a ser ya efectivamente vamos a tener surgimientos en la Ciudad de México que es algo, pero es un hecho importante, es un hecho histórico importante para los capitalinos. Claro que es una reforma gradual, eso hay que decirlo con toda claridad, no es la reforma que nos hubiera gustado, no es la reforma que finalmente va a ser el gran cambio, pero sí vemos que finalmente es una oportunidad a los que tenemos acceso los ciudadanos de la capital, eso es muy importante. El segundo paso va a ser plantear cómo los derechos van a ser exigibles. Y yo en un momento dado, si nosotros vamos a plantear en un momento dado que en la ciudad hay un derecho a un medio ambiente sano, si hay un derecho a una movilidad sustentable, un derecho a una ciudad ordenada, lo que vamos a tener que eventualmente también plantear es cómo se van a ser exigibles los derechos. Digamos que el constitucionalismo moderno está avanzando hacia allá, hacia que no solamente sea una carta de derechos, sino que se vuelvan exigibles y que realmente el ciudadano pueda disfrutar de estos derechos y no solamente sea una carta de buenas intenciones. Ese va a ser un primer reto. Y el segundo gran reto, de verdad que eso sí es la convocatoria que nosotros eventualmente desde el PAN vamos a estar haciendo a la ciudadanía, es que no puede ser solamente un pacto entre partidos para repartirse el pastel político. Te pongo un ejemplo, se va a discutir y va a haber más delegaciones. Se va a discutir, por ejemplo, cuál es la capital de la Ciudad de México. Bueno, va a ser muy importante, pero ¿qué facultades van a tener las alcaldías, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las decisiones fundamentales que van a tomarse desde los gobiernos locales, que son los que son más cercanos al ciudadano? Para nosotros esta es una oportunidad de establecer un nuevo régimen en materia de desarrollo urbano. Esa va a ser nuestra apuesta. No solamente cuántos, no solamente cómo se van a llamar. Eso es un reparto del pastel político. Vamos a poner en la Constitución, vamos a plantearle a la ciudadanía, que hagamos un trabajo conjunto para que en la Constitución se diga claramente qué le toca a cada quien, quién siguen los usos de suelo, cómo se van a ejecutar los prediales, por ejemplo, cuáles son las prioridades en materia urbana, cómo va a ser la participación incluso de la ciudadanía en el desarrollo urbano. Hoy lo que tenemos es que a la ciudadanía se toma en cuenta cuando protesta, no de oficio. Tenemos que generar una participación ciudadana, órganos de participación ciudadana que sean eficaces de oficio. Entonces, si logramos finalmente que la ciudadanía se involucre, ese sería el gran reto, vamos a poder tener más que un pacto solamente de partidos. Y eso es algo que nosotros finalmente estaríamos aspirando y estaremos convocando. Ahora bien, para poder llegar a esto de nuestra Constitución, se va a conformar un constituyente. Hoy en la mañana me platicaban que ha habido una buena inconformidad, una lucha interna ahí mismo en el Partido Acción Nacional, porque Mauricio Tabeque es el presidente del partido y Romero, pretenden ser también diputados constituyentes. ¿Es válido que siendo diputado, en el caso de Romero, pueda ir como diputado constituyente también? Creo que todos tienen derecho a ser parte del constituyente. No hay una restricción. Eso es lo que finalmente el partido va a determinar. Yo sé que no hay una disputa interna. A lo mejor habrá quien quiera ver al PAN dividido. Te puedo asegurar, soy parte de la dirigencia. En lo que más nos vamos a concentrar, más que en los nombres, es en cuál es el proyecto de ciudad que queremos. Eso sí va a quedar muy claro. Vamos a tener una representación de los panistas en el Senado, de los senadores panistas, de los diputados panistas, y finalmente el PAN va a dar la batalla electoralmente para lograr buenos espacios. Una buena propuesta a los ciudadanos. Nos vamos a dejar de disputas internas. Eso ahorita no funciona. Lo que tenemos que hacer es hacer un planteamiento de la visión de ciudad que queremos. Estamos convencidos que esa visión de ciudad se puede construir en conjunto con la ciudadanía. Si quieren vivir al PAN, me queda claro. Yo sé que finalmente el PAN les preocupa. Pero al final estoy segura que independientemente de las diferentes perspectivas que hay al interior del partido, sí vamos a poner por encima de cualquier otra perspectiva una visión de ciudad. Una visión de ciudad que funcione para el habitante, que funcione para las familias, que funcione para los ciudadanos. Donde la gente sienta que tiene un gobierno que le responde. Sí, que por lo menos los servicios que nos regresan los gobernantes en función de lo que se paga de impuestos, que por cierto la Ciudad de México ya se está convirtiendo en una de las ciudades más caras del mundo. Por el tipo de pago de impuestos ya nos cobran el agua, la más cara la gasolina, la más cara del mundo. La energía eléctrica también la más cara del mundo. Ahora las multas pues aparentemente van a ser las más caras del mundo, ¿no? Porque ganan el sueldo mínimo, le suben dos pesos al salario mínimo y hay multas donde se subió el setecientos y el mil quinientos por ciento. Tú como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con esto que se va a hacer de crear una constitución y lo que quieras, ¿de qué manera prevén regresarnos mejores servicios a los ciudadanos? Por lo menos la mitad de lo que pagamos, ¿no? La protesta del Estado ha sido muy clara. Nosotros queremos que el predial regrese a las colones. Sabemos que hay una parte del predial que finalmente se tiene que redistribuir a la zona donde más se necesita. Tenemos que llevar agua a Estapalapa, tenemos que llevar agua a Xochimilco, claro que sí. Pero queremos que el predial que paga la ciudadanía regrese en servicios, en normas de infraestructura a las zonas. Hoy en día ni siquiera sabemos en qué se gasta el predial. Parece inaudito. ¿Cómo no sabemos? No sabemos ni los montos ni en qué se gasta el predial. Esas son las cosas que de fondo tienen que cambiar. El ciudadano tiene que saber que si paga impuestos va a tener un gobierno que le responde. Ese es uno de los grandes temas que nosotros vamos a trabajar. No para fortalecer a los gobiernos, porque sí. Porque queremos gobiernos locales que cerca de los ciudadanos puedan atender de mejor manera sus necesidades. Esa es la perspectiva, la perspectiva del ciudadano. Y la otra es este régimen de competencias. ¿Quién va a decidir qué? ¿Quién va a gastar qué? ¿Cómo va a participar la ciudadanía? ¿Quién va a decidir los usos de suelo? Las obras de mitigación. Esas son las cosas que vamos a poder establecer. Y lo más interesante, Eduardo, es que vamos a tener la Constituyente, vamos a tener la promulgación de la Constitución. Pero nos va a tocar hacer muchísima chamba a los diputados locales. Vamos a estar chameando en toda la armonización. O sea, todas las leyes van a tener que tener una adecuación a la Constitución. En eso vamos a estar trabajando muy fuerte. Sí, porque van a... Desde el punto de vista del desarrollo urbano, te puedo decir que son 24 ordenamientos legales los que están relacionados con el desarrollo urbano. Vamos a estar haciendo un trabajo muy fuerte en la materia de vivienda, medio ambiente, patrimonio cultural urbano, movilidad, para que verdaderamente los principios que se establezcan en la Constitución tengan derechos exigibles. ¿Qué hay derecho al agua? Bueno, si yo pongo en la Constitución que hay un derecho al agua potable, tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una planeación urbana. Y una ley especial también, ¿no? Porque la Constitución va a ser la general, van a tener que llegar a la especial. Oye, diputada Margarita Martínez Fischer, una vez que empiecen a trabajar sobre todo esto, los ciudadanos, ¿cuándo vamos a poder ver? Por ejemplo, te voy a poner. Nos dan un reglamento de tránsito. Y resulta que empieza a circular uno por Avenida Constituyentes. En un tramo dice 20 o 30 kilómetros, 50 kilómetros máxima. Y en otro, 80. O sea, a menos de 10 metros resulta que hay letreros que unos dicen una cosa y los otros contradicen la otra. Luego, de repente, te encuentras que hay un letrerito que dice vuelta continua porque así se estilaba antes. Y resulta que en el reglamento están prohibidas las vueltas continuas. ¿Cuándo vamos a ver de parte del legislativo que le apriete las tuercas al Ejecutivo y que los haga cumplir, por lo menos con la norma, no? Bueno, es lo que ahorita, son los derechos de exigir exactamente lo que estás comentando, Eduardo. Finalmente, ya se pidió por parte de la Asamblea un informe de cómo está funcionando el reglamento. Todas las normas eventualmente son perfectibles. Nosotros lo estamos planteando así. Creemos que la visión realmente va a referir al peatón y genera un orden en ese sentido. Es correcto, pero sí necesitamos que haya infraestructura. O sea, queremos que cuando tengas que dejar, cuando tú como automovilista estás manejando, pues necesitas que estén pintadas las líneas por donde pasan los peatones. O por lo menos que haya calle donde circular, ¿no? El día de hoy anduve ahí por Valderas, en la zona centro, y resulta que las calles las tienen hechas una porquería. ¿Cuál guerra en Irak, eh? Aquí está la cosa tremenda. Nos queremos ordenar, como ciudadanos nos queremos ordenar, pero queremos que nuestro gobierno responda. No puede pasar eso, no puede haber dos leteros con velocidades distintas. Son las cosas que nosotros vamos a poner en la mesa, de lo general a lo particular. Y nosotros como Asamblea, pues nos toca estar viendo la parte de armonización legislativa. Tenemos un año para trabajarlo. Vamos a convocar a mesas amplias, ya ahorita hablamos con el INEGI, para que nos presenta la dinámica. Vamos a estar trabajando en el tema de patrimonio, de vivienda. Y pues todos los interesados tenemos un año. También cuando se está discutiendo el constituyente, también nosotros estaremos discutiendo la armonización legislativa, y muy pendientes, sobre todo, de que este sea un pacto ciudadano. Eso es lo más importante, que respondan al interés máximo de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión del reglamento de tránsito? Y también te pediría la opinión con respecto a estas propuestas de ampararse en contra de la norma. El reglamento de tránsito responde a una visión que está, finalmente, desde la tendencia a nivel internacional, que tiene que ver con disminuir la tasa de hechos de tránsito. Ya no verlos como accidentes, porque finalmente son hechos que se pueden prevenir. Entonces, este reglamento quizá sí es perfectible, pero nosotros vemos que en general tiene una visión de protección al peatón, importante de protección a otros medios de transporte. La intención, entonces, es buena. Lo que percibimos es que no lo están aplicando correctamente. Tiene que, o sea, obviamente, las normas también, lo que sucede es que, finalmente, la gente se va apropiando de ellas, está regulando su propia conducta. Nosotros los datos que hemos visto son, finalmente, lo más importante es ver en cuánto se ha reducido la mortalidad por hechos de tránsito. Eso es lo fundamental. Tiene que haber menos personas atropelladas. Es como cuando empezó el alcoholímetro, Eduardo. Cuando empezó el alcoholímetro, al principio, pues, hubo muchas cosas. Yo te puedo decir que no habrá nadie, que no digamos y reconozcamos que el alcoholímetro es una política pública correcta. Porque, finalmente, pues, puso en la mira a quienes iban borrachos manejando. Bueno, ahorita el gobierno de la ciudad está planteando otro paso respecto a reducir la mortalidad por accidentes por hechos de tránsito. Veamos cómo funciona, veamos hasta qué punto. Y, por supuesto, exijamos, como nosotros desde la Asamblea, que haya los instrumentos para acero. Si no quieres que invada las líneas por donde tienen que cruzar los tantos peatones, bueno, pues, que sea de muy buena calidad la pintura con la que estás. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, ya ves que cerraron los vecinos, por ejemplo, lo que es la calzada Ignacio Zaragoza durante horas porque exigían que les pusieran un paso peatonal. No es posible que a dos kilómetros o dos kilómetros y medio no haya por dónde cruzar la avenida. Y entonces nos ponen un reglamento de tránsito que no va de acorde con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Así es. Eso es lo que nosotros debemos saber. Vamos a hacer que realmente sea ejecutivo. Que el ciudadano sepa qué velocidad tiene que ir, que sepa que no va a haber mordidas de policía en cada esquina, que realmente, eventualmente, podemos tener una mejor convivencia. Esa es la visión que ha plantado el jefe del gobierno. Nosotros, en este caso, le damos el beneficio de la duda. Se tiene que poner en orden. No podemos... Lo que hicieron es, efectivamente, ir con una tendencia internacional que es de proteger al petón. Bueno, veamos cómo funciona, veamos en qué es perfectible y también ayudemos a que, eventualmente, pues la ciudadanía vaya haciendo suyo este reglamento y que sirva para lo que se hizo, que es para salvar vidas, que finalmente es algo que nosotros sí reconocemos, pero que queremos ver que sí funciona. Mira, que te voy a decir que hay muchísimo de qué hablar. Se están quedando muchas cosas que yo te quería preguntar. Por ejemplo, los datos estadísticos de Inegi, cómo van y de qué manera nos van a ayudar a cambiar todo lo que está sucediendo. Pero, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo es porque se fue consintiendo y nuestra misma sociedad se fue corrompiendo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y podamos platicar y debatir sobre los temas, si me lo permites. Con mucho gusto, doctor, y también que los ciudadanos que son públicos sepan que estamos a la orden para escuchar sus propuestas, sus quejas, sus iniciativas y siempre pendientes de dialogar públicamente. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu opinión, tus comentarios y las aclaraciones que has hecho de manera muy puntual. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes.